¿Larry existe o existió? ¿Todo fue imaginado, fantasioso, creado por las fans? ¿Era mercadotecnia? ¿Conspiraciones? ¿Conspiración de iPhones? Todo eso vamos a analizarlo aquí, viendo videos de Momentos Larry para ver sus microexpresiones y lenguaje corporal y así poder saber un poco más al respecto. ¡Bienvenidos a Pámonse 11! ¡Hola a todos y todas! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Pam, Pamela, pero mis amigos me dicen Pam, así que tú puedes decirme Pam. ¡Bienvenidos a Pámonse 11! Y a este el video más pedido hasta el momento, que es el análisis del lenguaje corporal y las microexpresiones de Larry. Así que sí, pues bienvenidos. Primero que nada, si eres nuevo aquí, bienvenido, bienvenida. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. En este canal podrás encontrar análisis de firmas de famosos, breves análisis, videos de entretenimiento, videos de ley de atracción, subir nuestra energía, subir nuestra vibración, también entretenimiento, análisis como estos de microexpresiones, numerología y muchas cosas variadas. Así que espero que te guste y disfrutes todo el contenido. Y pues, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empecemos con este video. Primero que nada, les quiero decir que todo lo que van a ver en este video es a partir de mi conocimiento, de mis estudios. Entonces, nada aquí es 100% comprobado. Es simplemente mi opinión con base a lo que yo sé que he estudiado. Para los que son nuevos aquí, yo soy licenciada en comunicación, pero tengo un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, así como me estoy certificando como perito en grafología y grafoscopía. Así que todo lo que van a ver en este canal es desde mi conocimiento y es mi opinión. Y no estoy esperando que nadie tome este conocimiento o mis datos y hagan algo al respecto. Recuerden que todo aquí es entretenimiento, pasarla bien, elevar nuestra energía, nuestra vibración y pues bueno, intentar conocer un poco más. Y pues pasarla bien compartiendo parte de lo que yo sé y mi conocimiento. Entonces, por favor, no quiero que con este video cause nada malo, que haya peleas, discusiones o que empiecen a actuar de alguna forma con la información aquí. Voy a dejar de todos modos todo en la cajita de descripción si quieren leer más al respecto para no hacer esto un poco más largo. Pero por favor, tómenlo así igual. Todas las microexpresiones debes tomar todo en conjunto. Debe tomarse en cuenta el contexto, la intonación, el clúster que acompaña a la otra microexpresión. Una sola no va a determinar nada. Entonces no creas que si estás en algo y dices como se levantó la ceja y pam, dijo que si levantó la ceja es esto. No, porque en ese caso era eso. En el que tú estás viendo puede ser que levantó la ceja y además la comisura y ya cambió por completo, ¿ok? Entonces, por favor, recuerda eso. No puedes tomar una decisión con solo un movimiento, con solo una microexpresión. Necesitas de todo el conjunto y de todo el contexto. Bueno, habéis dicho eso. Bienvenidos ahora sí a este video. Bueno, pues podemos comenzar con este video. En el que a Harre le preguntan sobre su primer crush y él contesta que fue Louis. Vamos a analizarlo. Bueno, lo primero en que nos podemos fijar es en cómo cierra los ojos. Cuando cerramos los ojos es algo que no queremos ver o que es como un lugar seguro. Ahora, es importante poder distinguir entre un parpadeo y cerrar los ojos. Podrán ver cómo duran más segundos. Lo segundo en que nos vamos a fijar es que se ve como traga. No es normal que se note este proceso ya que es algo que hacemos habitualmente. Así que cuando este proceso que es habitual se nota, quiere decir que estás nervioso y estás generando mayor cantidad de saliva y por eso se ve. De hecho, es muy normal que cuando alguien está nervioso sienta que tiene la garganta seca y por lo mismo traga más fuerte. Por último, en este video vamos a notar una sonrisa genuina, donde vamos a ver que se levantan los pómulos y los ojos se hacen chiquitos. Ahora, Larry en sus inicios. Cuando vemos videos de Larry en sus inicios, vemos que siempre había demasiado contacto entre ellos. No tanto con todos los demás, pero ellos. Siempre agarrarse el cabello, agarrarse la cara, estarse abrazando, siempre algo discreto o no discreto, pero buscaban el contacto y eso es algo muy natural cuando alguien te gusta, que empiezas a molestarlo. Y es como también tocar la cara, el cabello y es justo lo que ellos hacen, de verdad, siempre hay mucho contacto y a veces era muy evidente. Entonces su lenguaje corporal por lo menos muestra que había demasiada confianza y que sí había esta cercanía que podría considerarse como una atracción. Y pues bueno, otra cosa que podemos notar o que podría adelantarlos es esos como celos o marcar territorio. Lo podemos ver con este video. Cuando el entrevistador toca a Louis, Harry voltea, no hace un gesto agradable, realmente muestra que no está contento con lo que está sucediendo y en su seguido marca territorio. Y pues justo en eso, enfocándonos en el rostro de Harry, podemos ver que cuando el entrevistador toca a Louis, él tensa la mandíbula y eso es algo que haces cuando no estás contento. Podemos ver como aprieta y se ve hasta como en la boca. Entonces él no estaba contento con lo que estaba pasando y su reacción fue marcar territorio. Y pues bueno, para concluir con la rey de los inicios, vamos a hablar del mirroring, de imitar inconscientemente al otro. Y esto es muy común cuando alguien te gusta. Empiezas a imitar movimientos, gestos, hasta formas de hablar. Investigadores de la Universidad de Michigan han arrojado datos y al parecer el mirroring o efecto espejo es cuando se adopta la misma voz, la misma postura y se emulan los gestos. Y esto nos hace entrar con mayor conexión con nuestra pareja, haciendo que las parejas siempre se vean conectadas de acuerdo a esto, si adoptamos el mismo lenguaje corporal que el otro, reforzaremos los lazos que nos unen todavía más. Ahora analizaremos el video donde a Louis le preguntan acerca de su hijo, pero vamos a empezar analizándolo a él. Podemos ver como asiente, sonríe, pero luego infla los carrillos, lo que quiere decir que está liberando tensión, nerviosismo y un tanto de ansiedad. Llegó el momento de analizar a Harry cuando le preguntan que por qué ha estado tan callado y no ha dicho nada. Podemos ver que su primera reacción es ponerse nervioso, acomodarse y arreglarse la ropa, quizá lo innecesario para ganar tiempo. Luego tosió, pero es tosingida. Estos movimientos, así como su tosingida, nos muestra que intentaba ganar tiempo, pensar en qué responder y cómo actuar. Esto quiere decir que estaba nervioso, con ansiedad, entró en pánico y se puso muy nervioso. Vean además la cara. Podemos ver en su cara como sus fosas nasales se dilatan y su sonrisa es alargada, lo que quiere decir que es falsa. También lo que podemos ver con su nariz es algo que voy a tocar en el tema más adelante porque él es muy expresivo con su nariz. Igual es importante mencionar que cuando se dilatan las fosas nasales, es porque respiramos más fuerte, entonces se alcanza a notar. Y esto es para intentar oxigenar, poder pensar y además relajarte. Es importante mencionar que cuando le preguntan a Harry, él levanta solo un hombro. Normalmente sería para restar la importancia, pero levantando los dos, como diciendo no sé, el levantar solo uno tiende a ser mentira. Y si crees que eso es todo, no. Ahora vamos a analizar a Niall, que también forma parte de esta historia. Cuando le preguntan a Harry que por qué está tan callado, Niall empieza a disfrutar de la incomodidad y se quiere reír, pero contiene su risa. Y bueno, también algo que podemos notar es que después de que Niall intenta contener su risa, vamos a ver cómo sufre de un micropicor. Así se le conoce cuando se rascan. En cambio, Liam se va a mantener neutro en todo momento. O sea, de hecho, empieza a mover su pie, lo que quiere decir que está ansioso, pero no quiere mantenerse, o sea, él busca mantenerse neutro. Otro momento importante de Louis es que cuando le preguntan a Harry, él decide acomodarse en la auricular. Y cuando alguien se toca el oído o la oreja, quiere decir que prefiere no escuchar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo después de esa pausa comercial más bien obligada. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la nariz de Harry. Me estuvieron pidiendo mucho que analizara el movimiento que hacía Harry con su nariz como esto, y me decían que era cada que Louis hablaba, pero después de investigarlo mucho y buscarlo mucho, que no fue tan sencillo, por cierto, me di cuenta que no. Y pues bueno, después de estar viendo muchos de sus videos y analizándolos, me di cuenta que no lo hace solamente cuando habla Louis, sino en cualquier momento, y es más bien un tic, es algo involuntario. Pero no se desanimen porque esto realmente es bueno, ya que de hecho si fuera algo que hiciera voluntariamente, sería más un rasgo negativo. Así que como les comentaba, si lo hiciera él de manera voluntaria, sería más bien algo negativo, y estaría más bien indicando asco, sobre todo si también hiciera una contracción en las cejas. Esta microexpresión normalmente es como un acto reflejo, entonces debe haber algo que detone el asco, y en ese momento no estamos viendo asco. Y si me dijeran, no Pam, no está haciendo esto, está como haciendo eso, de todos modos no sería positivo, y no es el caso. Cuando podemos ver que se dilatan las fosas nasales, es para, como ya les comenté, respirar más aire, y poder oxigenar y tranquilizarte, pero él más bien lo hace como tic. Así que mi conclusión es que no, ni lo hace por lui, ni lo hace consciente. Es algo que ya lo hace inconsciente y es un tic. Lo que sí les puedo decir es que Harry sí es muy expresivo con su cara, pero sobre todo con esta área y sobre todo su nariz. No exactamente esta expresión porque es un tic y es involuntario. Pero con otros sí es voluntario. Por ejemplo, cuando dilata las fosas nasales o cuando está tocando su nariz. Ahí sí es un micropicor. Y es así como hemos llegado al último punto a analizar y el más pedido. La conspiración de iPhones. Bueno, desde el primer momento podemos notar que Louis encontraba tenso. Notamos esto ya que su espalda está muy recta y juega con sus dedos. Luego podemos notar cómo busca ganar tiempo para poder pensar qué contestar. Después podemos ver cómo pone su mirada hacia abajo. Esto quiere decir que está recordando un sentimiento. Posteriormente aclara su garganta mostrando que está sufriendo un pico de ansiedad y nerviosismo. Después de esto estira los labios horizontalmente. Esto nos muestra que hay sorpresa con un vínculo emocional, ya que esta es una microexpresión que haces cuando estás a punto de presentar un accidente, por ejemplo, cuando chocas. Por lo que significa que nos sentimos afectados o estamos por sentirnos afectados. En este caso, Louis se prepara para sentir un suceso que le mueve. Después podrán ver una parte muy importante en este análisis y que va a ser repetidamente en este video. Y es la contradicción y discordancia que hay entre sus palabras y su cuerpo. Cómo no tiene sentido lo que dice a lo que su cuerpo está expresando. De cierta forma podemos decir que su cuerpo está delatando, pues puede cambiar sus palabras y mentir con lo que dice, pero no con su cuerpo. En este caso, que es el primero, dice que le parece gracioso, pero niega con la cabeza. Esto quiere decir que realmente no es así. Bueno, y pues continuando podemos ver cómo ahora inflan los querrillos. Esto es principalmente para liberar tensión y pues busca como aumentar la presión del aire expulsándolo de los pulmones. Después podemos ver cómo afina sus labios, que es una contrariedad. Sería como morderse la lengua y se puede incluir como cierta rabia contenida. Ahora viene otro de los momentos icónicos en este análisis. Y es cuando dice que esto está afectando a aquellos que ama. Those that I love. Eso no es tan cercano y muestra una distancia, ya que su parte inconsciente decidió poner aquellos. Y luego su parte consciente dijo Eleanor. Al decir esto además hace una media sonrisa y lo hace viendo hacia abajo. Lo que puede indicar pena, remordimiento e inseguridad en lo que se está afirmando. De hecho, esto puede sonar como un poco brusco, pero la sonrisa simétrica puede indicar desprecio. Después de eso podemos ver cómo frunce el entreseño y tensa los labios. Eso nos indica que se sentía realmente enojado, que hay rabia contenida. No sabemos si es por la entrevista, por la pregunta, por lo que está pasando, pero es verídica. Y después de eso vamos a ver un cambio repentino en sus expresiones. Y es que luego sonríe, pero es una sonrisa asimétrica. Además empieza a negar todo el hablar, lo que muestra que es una contradicción de nuevo. Entre lo que dice con sus palabras y con su cuerpo. Y llegamos a la parte más, más, más icónica del video. Y es su gran conspiración de iPhones. Y en esto podemos ver que sustenta todo con un iPhone y con un levantamiento de hombro. Lo que quiere decir que es mentira. Igual podemos confirmar que ni él cree lo que está diciendo, ya que vuelve a negar todo con la cabeza. Dice, I think, y empieza a hacer otra discordancia y una contradicción. Su cuerpo dice una cosa y sus palabras otras. Después llega el famoso momento del obviously, donde levanta ambas cejas. Abre los ojos, mostrando sorpresa. Esto puede referirse a cuando te dicen, no vayas a ir, pero te hacen como los ojos muy abiertos de que vas. Y por primera vez, en todo el video, asiente. Y eso es una nueva contradicción. Es así como hemos llegado al fin de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides de darle like, compartir y suscribirte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.